Bien, yo estoy contenta esta tarde porque es el primer candidato a la presidencia que nos visita en el programa y me gusta tenerlo porque él es un hombre que ha demostrado desde sus inicios mucho trabajo, mucha fortaleza. Estoy hablando del candidato a la presidencia de Bolivia por el movimiento Tercer Sistema y Gobernador del Departamento de la Paz, Félix Pazzi, decía, él almuerza con nosotros. Bienvenido, Gobernador. Muchas gracias, Casimera. La verdad, muchas gracias por la invitación a este almuerzo tan rico, la verdad. Con mucho cariño. De verdad que sí. Enseguida va a estar Oscar para darnos el menú. Pero antes yo quiero preguntarle, ¿cómo va, Gobernador, esto de estar en el trabajo como Gobernador y en la campaña? Debe ser estresante, debe ser agotador. Es complicado, hay que reconocerlo porque tienes que atender a la institución en horarios de trabajo de manera sagrada. Yo estoy de lunes a viernes de manera sagrada en los horarios de trabajo para no causar críticas y también para atender a la población. Creo que en ejecución presupuestaria estamos muy bien hasta esta altura porque ya conozco más el ritmo de la gobernación, cuando llega más dinero, liquidez y con eso cuando hay que programarlo. Yo todavía más o menos ya conozco en estos cuatro años el comportamiento de la gobernación. Entonces ahí no tengo ningún problema. Y los fines de semana y algunas veces en la noche hago campaña. Eso es, visito a otros departamentos. Prácticamente he terminado ya con el día sábado. Hemos visitado a Oruro con un gran caravana, visitar los mercados con un caraván de autos, pero también hemos hecho con gente contactándonos cara a cara. Entonces eso es más o menos, en Oruro ya hemos terminado ayer, ahora me están reclamando otros lugares, Brasil me está insistiendo. No creo que pueda. Hay una directiva del muy intersistema igual y también Argentina me está insistiendo que visitara para hacer campaña igual. Hay otra directiva en Argentina. Prácticamente en términos de estructura creo que debemos tener el mejor posicionado a nivel país en relación al resto de los departamentos como estructura política. Oscarito, el menú, por favor. Bueno, tenemos las exquisiteces de Café Ciudad en la mesa. Tenemos un lomito mexicano y también un lomito especial de Café Ciudad. No se olviden, hay dos sucursales, una en la plaza del estudiante y otra frente al monobloc de la Universidad Mayor de San Andrés. Y no se olviden que todos los productos son de Fidalga, supermercados Fidalga, barato de verdad. Muchas gracias, mi querido Oscar. A ver, ¿qué le parecieron las últimas encuestas presentadas en estas últimas horas, donde el presidente Evo Morales continúa liderando la intención de voto, pero al parecer no va a tener la mayoría que espera? Usted dijo hace unos días, hace un par de días, que el 20 de octubre va a quedar detrás de Morales. ¿En qué se basa en esta afirmación, gobernador? Ahora, con lo de ayer, de Página 7, podría afirmar nuevamente eso, que yo voy a ser segundo lugar. ¿Por qué digo eso? Cada empresa, para ciertas también empresas que contratan, es como que ya marcan un, como se dice, una especie de repetición. En Página 7 de ayer no había ninguna alteración. Así que han empezado desde siempre, estudios de nuestra. Bueno, Oscar Ortiz ha bajado, ¿no? Pero hacen jugar solamente a los últimos, pero lo mantienen a los dos, digamos. Entonces, eso algo dice, ¿no? No es real. Sinceramente lo digo, ¿no? Y otras encuestadoras, de igual, ¿no? A Leo da más ventaja y no cambia. Uno dice entonces, ¿no? Sobre todo hablando de los incendios, ¿no? Claro, pero ¿cuál vale? Porque, y esto es muestra, no ha cambiado nada. En general no ha cambiado nada. Y de aquí a unos dos, tres días, cuando sí voy a salir otro. Y te apuesto, Casimira, va a mantener la misma tendencia también. Pero tan diferente muestras y otros, y otros, otros encuestadores. ¿Usted ha hecho sus propias encuestas, gobernador? Ahora, internamente nosotros tenemos otra encuesta, pero interno ya más administrado por nosotros mismos. Y alguna vez que hemos contratado a alguna empresa, incluso alguna vez que hemos contratado una carrera específica de la universidad, ya como un trabajo científico de esto, son resultados distintos. Pero yo te puedo decir que, por fuentes fidedignas, que hay otras encuestas no autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral. Espero que autorice, porque también me han filtrado la información que están por autorizar a algunas. Y en esos, precisamente, yo estoy en segundo lugar. Ahí está en segundo lugar. Ahí está en segundo lugar. Pero con muy poca diferencia con Carlos Mesa. Creo que es un 2% de diferencia. ¿Usted habla a nivel nacional? A nivel nacional. Ya. A nivel nacional. Y otros, digamos, que me dan en segundo lugar. Entonces, son tres que yo tengo fuente fidedigna. Ahora, eso coincide. Coincide con lo que camino, lo que hago campaña. Hay mucha aceptabilidad, no hay ningún tipo de crítica. Ahora, lo que sí puedo admitir, la debilidad, son los recursos económicos. No estamos presentes en los medios de comunicación como están presentes los otros partidos. También hay que ser aquí un poco, como se dice, observador, diría. A algunos medios de comunicación nos invisibilizan. No sé si es intencionadamente o no es preocupación el movimiento del sistema. Pero yo le voy a decir, por ejemplo, el de Urur. Así para un dato muy reciente. El de Urur. Ayer, Carlos Mesa estaba presente con caravanes de autos, sobre todo. Y con un pequeño, digamos, desfile de gente. Y eso, ancho cobertura en Panamericana, periodística, escrita, toda ancho cobertura. Y el sábado nosotros estábamos de la misma manera. Pero nuestra caravana, nuestra gente era inmenso. El recibimiento era inmenso. Era concentración. Pero nadie nos ha dado la cobertura. Nadie. Eso entonces, ¿qué significa? Nosotros teníamos, en términos físicos de presencia, multitud. Y Carlos Mesa, en términos físicos, muy disminuido. Entonces, ¿por qué a ellos dan cobertura y a nosotros no? Aquí en la nueva televisión universitaria damos cobertura. Eso es muy interesante. Por eso está aquí usted también. Los otros ya han optado una posición, ya creo. Son estas observaciones que a mí me hacen decir, aparte, digamos, de estas encuestas, que yo estoy en segundo lugar. Gobernador, ¿cuán importante es el grado académico en un líder? En un líder que quiere llegar a la presidencia. Porque sé que usted, por ejemplo, es PhD. ¿No? Son campos distintos, en primer lugar. El campo académico es otro campo con su propia especialidad, tiene su propia competencia, tiene su propia valoración, se califica de otro modo, con otras reglas, el campo académico. Ahí, por ejemplo, yo tengo mayores ventajas para tomar una docencia, ¿no? Frente a, digamos, a los que compiten también para adquirir una docencia o una investigación, etcétera. Ahí yo tengo muchas ventajas. Y el campo político es totalmente distinto. ¿No se necesita hacer PhD para el campo político? El campo político, prácticamente la constitución nuestra, por lo menos, no es requisito ser profesional. No se valora la profesionalidad. No es una obligación. Cualquiera puede ser. Y me parece bien. La verdad, no es mal. Ahora, evidentemente, el campo académico lo ayuda a incluso elaborar programas y prometer cosas más racionales y cosas más reales a partir de la objetividad. Porque hay propuestas realmente totalmente descabelladas. ¿Como cuál? A ver un ejemplo. Puede ser encantador para la gente. Sí. Pero objetivamente... A ver, dígame un ejemplo. Es imposible. Por ejemplo, le voy a decir, el tema de salud, dice, todos vamos a atender sin ninguna ficha, sin ninguna fila, nada. Y uno se pregunta, ¿no? ¿De dónde primero va a venir el ingreso económico para una revolución? En el tema salud. Claro. Porque yo quiero conocer parte de su plan de gobierno. Quisiera conocerlo todo, pero no es posible. Y me gustaría que nos vaya adelantando así en brevecito. Lo más importante, resumido, de su plan de gobierno. En salud, en educación y en justicia, para empezar. En salud, solo va a ser eficiente y de calidad cuando cada sector social tenga su propio seguro. Los universitarios, bien que mal, tienen, por ejemplo, su propio seguro. Hay algunos sectores que ya tienen su propio seguro que funcionan de alguna manera, de manera eficiente. Pero, por ejemplo, veamos ahora, Caja Nacional de Seguro. Ahí están toditos los trabajadores, asalariados particularmente, meterse en una sola bolsa. Y por sí eso lo hace ineficiente. Porque tienes que acoger a la multitud de trabajadores. Y no es eficiente. Pero hubiera sido distinto, por ejemplo, que tengan los profesores su propio seguro de salud. O los trabajadores asalariados en construcción, su propio seguro de salud, etc. Y eso, por sí, te hace eficiente. Hasta aporte propio es posible trabajar sector por sector. Y peor todavía, el seguro universal de salud que han puesto ahora sus... Han querido meter a una sola bolsa. Incluso a los pacientes con cáncer. Con cáncer, no a asalariado, todo. Eso va a ser totalmente caótica. Y nunca va a solucionar estructuralmente la salud. Aunque pongamos incluso infraestructura. Y en ese sentido, nosotros como interés del sistema hemos dicho, hay que trabajar seriamente ya otra ley. Otra ley de salud en donde sectorialice la salud. Porque solamente de esa manera puede ser manejada de manera más eficiente y que la gente tenga atención un poco más de calidad. Eso es el tema de fondo. Entonces, muchos me han dicho, por ejemplo, pero eso significa tener salud muy diferenciada para unos sectores de mayor calidad y otros de mayor calidad, etc. No. Hay sectores, inclusive, que por sí sola puede administrarse. ¿Quiénes? ¿Qué sectores? Por los sectores asalariados, por sí, por ejemplo. Todos los asalariados, por sí, porque hay forma de... Además, que aportan. Es más fácil de descentralizar y sectorializarlo. Pero hay sectores, por ejemplo, el sector de transporte, que puede tranquilamente trabajar sus mecanismos de aporte propio. Y no hay necesidad de llevar a un único sistema de seguro de salud. Podemos hablar incluso de ciertos sectores de comercio, que también podemos trabajarlo. Así podemos ir viendo sector por sector. Pero hay sectores que prácticamente no pueden. ¿Y los que no pueden? Por ejemplo, el Estado tiene que subsidiarlo. Solo a los que no pueden. Los que no pueden. Sería más justo. Para que no tengan toda la carga, dice usted. Claro. Para que el Estado no tenga toda la carga. Toda la carga no puede ser el Estado. Hay algunos sectores que por sí se pueden autoadministrar. ¿Y cómo lo existen? El seguro universitario es el ejemplo. La caja de los bancarios, etcétera. Hay ejemplos así. La petrolera. La petrolera. Hay ejemplos que pueden sostenerse a sí mismas. ¿En educación? En educación nosotros hemos dicho educación dual. Dual significa mitad trabajo, mitad estudio. ¿Mantendrá el Abelino Siñani? El Abelino Siñani tal como está diseñado, educación productiva se ha desvirtuado totalmente de la ley original. Yo había planteado la educación especializada cuando era ministro. Pero eso prácticamente lo han desechado. Y para sustituir esa educación especializada productiva, la han puesto solamente con un concepto, educación comunitaria productiva. Pero no hay nada de especialidad. Los bachilleros siguen saliendo humanísticos. Los bachilleros siguen hoy día saliendo sin saber hacer nada en términos ya prácticos. Entonces, cuando yo era ministro en el 2006, evidentemente había dicho bien claro que sea especializada. Habíamos identificado cuatro áreas de especialización. Áreas de ciencias exactas, áreas de ciencias médicas, áreas de ciencias sociales y áreas de ciencias artísticas, deportivas, esas áreas. Ahora, viendo algunas experiencias de otros países, particularmente Suiza, desde 14 o 13, 14 años, cuando están entrando ya secundaria, ya tienen educación dual. Trabajan tres días y estudian tres días, los de secundaria. Así, cuando salen bachilleros de 17 a 18 años, ya tienen una profesión. Y eso te permite armar tu empresa. O tener un empleo ya seguro, o ingreso a tus 17, 18 años. Porque vas a entrenarte durante tres o cuatro años, realmente un oficio y un trabajo propiamente dicho. Para eso, evidentemente, hay que hacer una ley nacional para que los talleres, las pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, que decepcione al joven como trabajador. Y cuando trabajen, esos tres días van a estudiar lo que han trabajado, academizan. O todo el trabajo empírico que aprenden, ahora lo van a tener en el colegio, la parte académica. Y así tenemos una profesional más eficiente. Ahora, después de salir, evidentemente, su conocimiento, más investigativa, más de innovación, puede perfeccionar en un instituto tecnológico o en las universidades. Pero ya no va a ser tan obligatorio de ciencia profesional cuando entras a la universidad o el instituto. Esa sería la revolución educativa propiamente dicha. Bueno, hacemos una pausa y al retornar vamos a hablar de lo judicial. A ver, ¿qué tiene planteado, qué tiene en su plan de gobierno el doctor Félix Paz? Si nos aguarda, ya volvemos. El gobernador y candidato por el movimiento tercer sistema a la presidencia de Valdivia almuerza con nosotros aquí en la nueva televisión universitaria. Nos habíamos quedado con un tema pendiente, que es el judicial. Quizás uno de los más incómodos para todos los candidatos porque hay tanto que hacer en el plano de la justicia en nuestro país, doctor. A ver, díganos, ¿qué piensa? Hay tres elementos que va a ser muy difícil de superar si seguimos con la misma lógica. Mercantilista. Eso va a ser difícil de superar. Aunque elijamos candidatos a autoridades judiciales, probos, mejores alumnos, eso no va a cambiar. Primero, el ser mercantilista. Segundo, el problema, retardación. Es tan burocrática, y como depende también del elemento mercantil, por sí se hace este elemento de retardación de justicia. El tercer elemento, intercambio de favores. Es increíble. Amistad o favor político, pero la justicia depende fundamentalmente de esos tres elementos. Y en ese sentido, honestamente, Casimira, por más que apostemos a cualquier revolución con propuestas, no va a ser solucionado. Por eso nosotros, como bien tercer sistema habíamos dicho, esto tiene que pasar a otro campo. El campo de justicia ordinaria tiene que dar lugar al campo de administración por la propia sociedad. Esto es el desafío, evidentemente. Por lo menos, los delitos que son de la sociedad, o que son, que ocurren dentro de la sociedad, que son infinitas, desde pequeños a grandes, desde violencias intrafamiliares, asaltos, deudas, etc., que son de la sociedad, debe ser manejado por el pueblo mismo. ¿Por qué? Conocidado por el pueblo mismo, a través de sus organizaciones territoriales. Por ejemplo, en las ciudades juntas de vecinos. Yo creo que puede eliminar totalmente estos tres males de justicia. Y en el área rural... Pero se ha intentado hacer algo similar en este gobierno. Se ha puesto en la Constitución. Incluso se ha puesto justicia ordinaria con justicia comunitaria en igualdad de jerarquía, como Constitución. Con la esperanza, con la expectativa precisamente de este recambio. Pero al momento de elaborar la norma mismo, prácticamente, yo diría, ni siquiera han marginalizado, han desechado. Hoy día prima, la justicia ordinaria y positiva. Ya no hay ningún elemento de la justicia comunitaria. Aunque hay una autoridad elegida en el Tribunal Constitucional, pero solamente figurativa ya. Pero tiene que ser real. Eso es una ley. Dando potestad. Ahora, eso no quita la cientificidad. Los laboratorios de análisis más científicos hay una conclusión. En vez de llevar a un fiscal, ahora se lleva a un Junta de Vizinos. Solo es el cambio. ¿Y por qué la Junta de Vizinos puede ser más eficiente? Porque precisamente tienen control directo por parte de sus bases. Porque un Junta de Vizinos, por ejemplo, casi en toda Bolivia, por lo menos debe ser un 70%, no tienen reuniones cada fin de mes. o al inicio de cada mes, pero mensualmente se rímen. Por lo tanto, tienen que rindir cuentas. Y en el tema cárceles, ¿qué haría, doctor? Porque uno de los candidatos, Chi, ha dado un espaldarazo en este aspecto a los reos. ¿Qué haría usted con las cárceles, con el hacinamiento? Por ejemplo, si realmente damos la potestad de administración y juzgamiento al pueblo, en primer lugar, no, se va a dividir en dos cosas los tipos de juzgamiento. Uno que va a ser correctivo. O sea que la población no necesariamente va a enviar a la cárcel, dependiendo del delito. Puede hacer un trabajo de restauración, de un trabajo comunitario, tantas necesidades que hay en las zonas. Tranquilamente esos delitos, afectar a la moralidad de la persona, que generalmente después no comete errores. En los más patológicos, patológicos que, a pesar de haber dado la oportunidad, siguen cometiendo el mismo error, eso tiene que estar en la cárcel. Pero aquí hay una diferencia. En realidad tiene que terminarse totalmente. Dos conceptos en mi criterio. La justicia jamás debía priorizar lo punitivo. Jamás. Porque lo punitivo no soluciona. Debía priorizar dos elementos. Correctivo y restaurativo. Eso en la propia sociedad. Eso es posible. Y los patológicos, sí, punitivo. Pero lo punitivo, jamás debían tenerse una detención preventiva. El problema de hoy día en la justicia, eso precisamente. La detención preventiva para cualquier tipo de delito, todo es preventivo. Y entrar a la detención preventiva, no sabes exactamente cuánto va a salir. O cuándo va a salir. Puedes estar años por haber robado, no sé, se me ocurre que está mal también, pero una garrafa y otro que por ahí, no sé. Un asesinato. Un asesino. No es cierto. Entonces, ¿eso cambiaría usted? Claro, porque tiene que terminar la detención preventiva. Por eso, cuando ya has dado oportunidad de la corrección, restauración, si a sí mismo no solucionas, directamente debería ir ya con sentencia. Sin estar detenido preventivamente. Porque eso solucionaría, prácticamente, yo diría, incluso el cárcel ya estaría prácticamente ya no hacinado. Ojalá el objetivo, incluso yo diría, que nadie entre a la cárcel. Y la cárcel está vacío, más bien. Eso sería una sociedad realmente pacífica. No viviría una convivencia pacífica. Y estoy muy seguro, tengo la hipótesis casi segura, que si damos la potestad de que administre el pueblo la justicia, prácticamente no existiría. Ahora, evidentemente, hay delitos que no ocurren en la sociedad. Por ejemplo, delitos de Estado, que son la corrupción pública, traición a la patria. Para eso sí debía haber jueces fiscales. Pero esos jueces fiscales debían ser elegidos, no por políticos, sino que debían ser elegidos por las universidades. Valoración académica, méritos y examen de competencia. Y así, incluso, un político estaría fiel o viviente a las normas. Porque en este momento, como depende el político, hasta el Tribunal Constitucional es elegido por los políticos. Por lo tanto, al momento de interpretar, interpreta conforme a la decisión de la parte política. Ese es el problema. Por eso el Evo ha hecho una sentencia, porque estaba en sus manos y estaba bajo subordinación el Tribunal Constitucional. Si hubiera sido elegido por la universidad, estoy muy seguro que esto es la Constitución, aunque usted quiera, va a ser juzgado. Hubiera sido distinto la historia. Nueva pausa. Y al retornar, hablamos del plan económico que tiene. A ver, ¿qué piensa de la edad de jubilación? ¿Va a realizar un incremento salarial por encima de la tasa de inflación? Esos detalles en instantes. Pero también vamos a conocer la parte familiar del doctor. Nos aguarda. Y en la pausa veníamos conversando con el doctor Félix Pazzi. Yo le decía, llegado el momento, ¿apoyarían a Evo Morales si es que sale ganador? Como dicen las encuestas, lo dan como ganador. Con una diferencia cada vez más corta quizás con Carlos Mesa. En el escenario, si en caso que existiera segunda vuelta, pero casi mira, escuche mi palabra, ojalá me equivoque, me encantaría equivocarme. Y me gustaría, ojalá me equivoque, digo por eso. Pero yo estoy muy seguro que no va a haber segunda vuelta. aunque el Evo no va a ganar. ¿Quién va a ganar? Vamos a hacer triple empate. ¿Sí? ¿Entre quiénes? Entre Evo, Carlos Mesa y mi persona. Te apuesto. Triple empate. Aquí lo está diciendo. He estado observando la realidad. Y en ese contexto, el Evo no va a aceptar la segunda vuelta. Va a encontrar cualquier argumento y va a justificar y va a desconocer la elección. Y va a quedarse como presidente. Pero a la fuerza. A él no le va a costar nada hacer esto. ¿Y en ese caso qué haría usted? Nada va a costar esto porque ya lo ha hecho con una consulta, con un referéndum del 21 de febrero del 2016. Ya lo ha hecho. Ya no va a ser novedad para él. Ni para la gente. Solamente va a consolidar su carácter dictatorial. Nada más. ¿Cómo movimiento, tercer sistema, qué va a ser? Ahí, 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 ahí. Yo había planteado hay que, a partir de eso, hay que hacer guerra de posiciones. ¿Lo apoyaría o no? No. Guerra de posiciones significa, por ejemplo, yo he apostado para participar de manera independientemente en ese concepto de guerra de posiciones. teníamos que tener una bancada porque hay que jugar ya en la parte política en ese momento. Y en ese momento precisamente es la que hay que evaluar el país. ¿Podría apoyarlo entonces? No, no podría apoyarlo. Depende, digamos, si realmente hay una crisis fatal que nadie quisiera, una inestabilidad política increíble, ¿no? hay que ir apostando en esta guerra de posiciones ya no al campo político. Hay que empezar al campo social. Porque en este momento el Evo se sostiene a partir del control a las organizaciones sociales. ¿A Carlos Mesa lo apoyaría? Depende si en caso que, digamos, no permite mantener cierta estabilidad social y permite aglotinar, digamos, al sector potencial de movilización. Si Carlos Mesa no tiene potencial, digamos, el sector de movilización, no va a poder sacar al Evo. En este momento, por ejemplo, cuando la derecha se apropió del 21 de febrero, los resultados del 21 de febrero, ha dejado al pueblo libre. El pueblo votó para que no haya reelección. Pero al apropiarse Carlos Mesa, Oscar Ortiz en particular, al apropiarse, como ya ha sido de derecha, el pueblo se ha alejado. Ese quedó fragmentado entre el MAS y el movimiento tercer sistema. Y en ese caso, yo creo, viendo así la situación, yo tendría que pedir ayuda a ellos, a Carlos Mesa, Oscar Ortiz, a todos, para realmente restaurar la democracia. Porque yo creo que es el único, viendo objetivamente, que tengo la posibilidad y la alta probabilidad de convocar a las organizaciones sociales, que son factores de movilización. Bien, doctor, tenemos pocos minutos, vamos al plano económico que habíamos prometido. el tema del incremento salarial, usted realizaría este incremento salarial por encima de la tasa de inflación, es una pregunta, y si va a mantener o no el doble aguinaldo. El doble aguinaldo no tiene sentido, porque perjudica al crecimiento ampliado de la empresa, no importa cuál sea la empresa, pero perjudica. Solamente beneficia al sector público, ni siquiera empresarial en términos de producción, sino al sector burocrático. Entonces, no tiene sentido. Entonces, fuera el doble aguinaldo. Uno solo aguinaldo. El tema del incremento salarial. El tema del incremento salarial, siempre hay que ver la estabilidad. Se plantean un incremento salarial por encima grande, muy diferente, más, digamos, como se dice, más cantidad que la inflación y la tasa de crecimiento no es perdida. Tiene que, tiene que, dos factores tienen que evaluarse, dos variables macroeconómicos, el crecimiento económico y la tasa de inflación. Va a mantener o va a bajar o va a subir la edad de la jubilación en Bolivia, porque ese es otro tema que preocupa a los votantes. Sí, hay que mantenerla, porque dice la ley, 60 años varón, 58 mujeres, dependiendo incluso de la cantidad de hijos, va bajando, me parece una buena medida. Porque a 60 años, todos pueden prolongar, pero hay un problema central aquí. ¿Por qué nadie quiere jubilarse? No, nadie se quiere jubilar, es verdad. Son miserables las jubilaciones, dicen. Es el tema, porque ya no se respeta la ley de seguro social de jubilación, la ley de seguro social de jubilación, cada trabajador tiene que jubilarse con 70% de su aporte. ¿Pero con cuánto se jubilan ahora? Hoy día se jubilan de manera universal 30%. O sea, lo que usted haría es que se respete el derecho. Que se respete, yo creo que porque en su momento se ha elaborado esta ley pensándolo muy bien. Que sería lo correcto. Lo correcto, no estamos hablando del 100%, pero el 70%, porque no es activo ya, ya es atractivo por lo menos para jubilarse. Doctor, en cuanto a la policía y las fuerzas armadas. Hay que devolver la institucionalidad, porque en este momento se ha politizado totalmente. ¿Y cómo se ha politizado? Otorgan un certificado para ascenso de sus méritos, para puntos. ¿Cómo va a valer un certificado de un dirigente de 500 puntos y uno que ha estudiado digamos un curso mayor capacitación, mayor conocimiento que valga 10, 20, 30 minutos? Es politizar. Hay que devolver la profesionalidad. Hay que decir que esas capacitaciones, ese conocimiento de una institución académica debía haberle más puntos. Y los ascensos fundamentalmente debían ser valorados a partir de ese conocimiento adquirido. Devuelves el prestigio del profesional y al devolver el prestigio del profesional devuelves la institucionalidad. Doctor, ya para finalizar me gustaría un poco hablar de usted. Es padre de seis hijos me han dicho. Sí, padre de seis hijos. Padre de seis hijos. Bueno, ¿cómo está la familia? Usted está entiendo felizmente casado, es un hombre que tiene a la esposa que lo apoya mucho, ¿no? Es tres hijos mayores, prácticamente ya son casi independientes, pero tú sabes un padre y una madre jamás lo deja en total independencia, siempre lo cuida, siempre lo apoya en los momentos necesarios, aunque tienen vergüenza de los hijos, pero siempre es dependiente. ¿De qué edad es tu hijo mayor? Mi hija, mi hija, su hija mayor, prácticamente ya tiene 29 años. y es grande, pero es verdad, uno no abandona nunca los hijos. Después tiene 26, después tiene 23, después tiene 17, tengo después de 10, después tengo 8, eso es bueno. Qué lindo, de todas las edades, le decía, la esposa lo apoya mucho. La esposa prácticamente es... ¿Es su brazo derecho? Como un poder de un brazo derecho, completo, ella está, es la que encabeza de manera operativa el movimiento del tercer sistema. En gran parte... Ahora la campaña. La estructura del partido se debe a ella, de los dos departamentos, se debe a ella. Yo lo único, por las dificultades de tiempo, es lo que di uno a todos, sacamos conclusiones, etc. Dirijo esa reunión, una vez sacadas esas conclusiones, ella es la que arma equipos operativos, equipos de campaña. no existe eso de que yo soy el hombre de la casa, yo mando. No, ella es la que operativamente saca adelante el partido. Y por eso también sé muy bien, gracias a ella, prácticamente este partido se va a sostener a muy largo plazo. Tiene las cámaras de la nueva televisión universitaria para dirigirse a los votantes, a esos indecisos que son los que finalmente van a decidir el 20 de octubre. Lo único yo quisiera decir en esta coyuntura electoral yo quiero que vean las propuestas, honestamente. Nosotros hemos apostado por un proyecto, no digo un programa, realmente de transformación estructural del país. no hemos planteado en ese esquema de reproducción de la sociedad, sino un cambio total. Yo sé que es posible, yo no veo a ningún candidato con esa posibilidad más preocupados por agarrar el poder, y en mi caso no. Yo creo que realmente quisiera transformar la sociedad, es mi objetivo final. Y por eso yo quiero decirles a todos los votantes, a todos los bolivianos y bolivianos. Denme la oportunidad. Con un voto. Eso para nosotros será de vital importancia para mí, para el partido y para el país sobre todo. Por eso les pido con un voto. Estaré en la tercera franja de la papeleta con color verde café y con este símbolo y yo estaré como siempre arriba con saco blanco, abajo estarán los candidatos la circuncepción. Seré eternamente agradecido. Muchas gracias, la verdad. Gracias, doctor. Le deseamos éxito también. Muchas gracias, Casimira. Continuamos almorzando y los dejamos con nuestro noticiero del mediodía. Permiso. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Casimira en familia.